El país Organización del espacio público y seguridad garantizada para que usted y su familia disfruten de unas fiestas coloridas y tranquilas Vamos a tener policía en cada uno de estos puntos y también vamos a tener reubicación de vendedores informales para que juntos saquemos adelante el centro de Bogotá A diario son más de 200 mil visitantes en la época decembrina y ya varios comerciantes están listos para recibir a los capitalinos Todos los artículos que necesita la gente los puede encontrar en un solo lugar y lo que nosotros queremos con este tipo de iniciativas es mostrarle pues de qué estamos hechos, cuál es nuestro ADN Una agenda que usted no se podrá perder con varias actividades como el macarenazo que sube el telón en esta Navidad En el Festival Macarenazo La Magia de la Navidad es una edición especial que decidimos hacer por esta fecha para que toda la gente dentro de la ruta de la Navidad venga y conozca el sector, venga y conozca lo que tenemos que ofrecer de gastronomía, artesanías, cultura Por último, agéndese para la Feria Gastronómica y Exposiciones Culturales que irá desde el 2 al 30 de diciembre en el Parque Nacional Recuerden que podrán venir desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche para que disfruten de esta iluminación Un programa perfecto para todos ustedes y que no se pueden perder Desde el centro de la ciudad les informa Valeria Gómez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!